Estamos con Julio Ferrero, titular de la Dirección General de Sonosis y Bromatología del Gobierno de Junín y con Contanza Revicini, integrante de la misma dirección. Julio, ¿se sigue trabajando en lo que es la capacitación, en lo que es el cuidado de la salud de los vecinos de Junín con estos cursos de manipulación segura de alimentos que se llevan adelante desde el área? Sí, exactamente. Con una nueva temática volvemos, por las circunstancias que son de dominio público, a la capacitación de manera virtual, en razón de la cantidad de gente que se está sumando para realizar los cursos. Los cursos van a ser el día martes 13 y miércoles 14. Después ya iremos avisando cuando será lo que es de celiaquía, que va a ser el día 20, creo. Está previsto para el día 20, pero estaremos informándolo más adelante. Estos cursos van a ser de manera virtual, como se dijo, volviendo a lo que era hasta hace dos meses. Y bueno, estamos a la espera de que la gente se inscriba a través de la página del gobierno de la ciudad de Junín, donde hay un apartado que habla de capacitaciones y ahí hay un formulario Google que deberán completar y automáticamente quedan inscriptos en el curso. Hay cupo y es hasta 100 porque si no se sobresatura y como requisito deberán contar con computadora celular con acceso a internet y por favor que al momento de completar el formulario escriban bien el mail porque nosotros nos vamos a estar comunicando por ese medio. Bien. Se anuncia también para el 20, como decía el doctor Ferrero, un curso sobre manipulación de alimentos paracelíacos. Exactamente. Para esa capacitación, como la cantidad de participación es menor, la inscripción sigue siendo vía mail al mail cursosbromatología.junin.ar Recomendamos, por favor, correctamente bien escrito el nombre, el apellido y el número de documento, así como también, como decía Constanza recién, el correo electrónico. Pero si no, se remiten los certificados a la plata con un número de documento distinto o con un nombre distinto y no les va a servir para ejercer, para tener el carnet de manipulador de alimentos.